¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose como siempre para todos ustedes. Sí señor, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero sinceramente que bien y que estén disfrutando de las colecciones. Bueno, pues en esta ocasión, queridos amigos, he sacado un ratito libre para traerles y hablarles un poquito de todas las últimas novedades que nos traen, que han salido en estos últimos días de nuestras empresas favoritas, ya sea Hasbro, Bandai, NECA, Maffarling Toys, por supuesto, Mattel. Evidentemente, como siempre, me están dando trabajo y todas las semanas tenemos muchísimas novedades en lo que a sus principales líneas de figuras de acción se refieren. Y bueno, hoy día 20 de junio, les traigo este pequeño vídeo un poco para hacer reflexión de todo lo que se nos viene, que no es poco. Dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Ni más ni menos. Ya tengo por aquí preparado lo que vendría a ser los enlaces, la página web y demás. Y quería empezar, pues, ni más ni menos que con la nueva línea de figuras de acción de la empresa Yada Toys Ultra Street Fighter 2 de Final Challenger Real Revision de su versión figuras de acción. Decir que hablar de Yada Toys es hablar de una empresa que está cogiendo muchísima potencia en lo que al coleccionismo de figuras de acción se refiere. A los hechos me remito. Tenemos esta línea de figuras de acción que nos traen basados en ese maravilloso videojuego de Street Fighter que todos lo hemos disfrutado, ya sea en recreativas y en todo tipo de versiones de consolas domésticas. Evidentemente, hablar de Ryu o de Ryu es hablar del personaje protagonista. Básicamente es el Snake Eyes de Street Fighter. De verdad que nada le tiene que envidiar a dicho personaje. Y si lo hará duda, la primera wave que nos traen los chicos de Yada Toys es realmente espectacular. Aquí voy a compartir con todos ustedes algunas imágenes, ¿no? Está claro que a mí me tiene enamorado como fan de dicha línea. Y más que nada por su empaquetado, por su relación calidad-precio que calculo que las figuras costarán entre... vamos a decir que entre 30 y 40 euros más o menos. Pero bueno, son figuras de acción que es, por ejemplo, la primera wave consta de Chun-Li Ryu propiamente dicho, al cual le estoy hablando, y de Fei Long, que no es moco de pavo. De verdad que el empaquetado es muy bonito. De hecho, enamora, porque hace locución a esa recreativa maravillosa que tanto nos enamoró, ¿no? O sea, después por la parte de atrás del empaque, vemos lo que vendría a ser todo el elenco de luchadores. Que tenemos a Ryu, Onda, Blanca, Gile, Hulk, tenemos a Balrog, tenemos a Bison, tenemos a Ken, por supuesto, a Sanjif, Dalsing, a Kami. Y muchísimos personajes, ¿no? No, Vega también. O sea, de verdad que esta colección se viene con todo porque no todo el mundo se puede permitir hacerse la colección de la empresa Storm Collectible, o Collectible, que son unas figuras realmente brutales, del cual les he hablado en alguna ocasión, y que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. De verdad, ahora mismo estoy viendo unas imágenes en el cual se las voy a poner también aquí en este vídeo, donde vemos todos los puntos de articulación que tiene dichas figuras, que, vamos, son espectaculares. Y un poco la reseña dice así, ¿no? En resumen, estas son figuras de acción fabulosa. Se nos viene Río esta vez con Feilo más adelante en la siguiente semana. Pero no es necesaria una revisión completa con un montón de palabras y tal. Quiero decir que haré, a los hechos me remito, solo con ver estas imágenes hay que ver la calidad de las figuras en cuestión, ¿no? Evidentemente cuando las tengamos en mano y se vean con mejor calidad, haré una revisión de la misma. Hay que decir que estas figuras, por lo visto, están súper bien diseñadas, bien articuladas y con una apariencia fantástica. Ni siquiera quiero decir la calidad de importación, porque carecen de algunas de las frivolidades de ocasiones que tenemos anteriormente, ¿no? Con el tema de las aduanas y demás, y distribución. Hay que resaltar que estas figuras de Yada Toys, corregir a lo que dije al principio, yo pensé que costaban entre 30 y 40 euros, pero no. Según dicen en el artículo, siempre hablando del mercado yanqui, valen 25 dólares. Con lo cual, yo calculo que 25 dólares en Estados Unidos, yo calculo que aquí en Europa sobre los 30 euros. Con lo cual, no estaba tampoco tan desencaminado, ¿no? Está claro que son unas figuras que van a calar mucho. Yo en lo particular, por ejemplo, con la versión esta de Ryu, creo que sí me la voy a pillar. Y ya a partir de ahí, pues veré si... Vamos, haré con alguna más. Pero si es verdad que con Street Fighter, como tiene muchísimos personajes, pues bueno, seré muy selecto. Pillaré Ryu, Ken, Chun-Li, Gile y alguno más. Y bueno, un poco resaltar también que la caja viene con todo lujo de detalles. Viene con el efecto del Hadouken, que está impresionante o por lo menos creo, quiero creer que sí. Vamos a ver la caja, yo creo. A ver si es verdad, viene con una cabeza opcional, viene con brazos, perdón, con manos opcionales también. Viene con una peana y con el efecto del famoso Hadouken. Con lo cual, las delicias con esta figura van a ser brutales. Fecha de salida, pues evidentemente, creo que los amigos, yo calculo que será para finales de año. Recordemos que una figura de 6 pulgadas, totalmente compatible con todas nuestras líneas de figuras de acción. También cabe resaltar que las 6 pulgadas en este sentido, en lo que a figuras de acción se refiere, es una escala que está más que consolidada. Llevamos muchísimos años con esta escala predominante en el mercado. En resumidas cuentas, tenemos aquí al amigo Ryu de Street Fighter, que sin lugar a dudas no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, vamos a pasar con otra línea del cual soy muy enamorado, que es ni más ni menos que Transformer. Y quería hablarles de la serie Estudios del amigo Brown, versión Transformer Estudios serie 86 de Lux. Tengo que decir que es uno de los personajes de la G1 que me fascina también, después de Hound. Más que nada por todo lo que representa. No cabe duda que la figura en cuestión dice así, se nos viene con una calidad realmente brutal. Y dice, la primera versión Brown es un molde completamente nuevo, hay que tener en cuenta eso. Que nos trae una interpretación moderna de ese duro guerrero llamado Brown, que recordemos que siempre era del equipo de Bumblebee y que siempre estaba dispuesto a meterle caña a los Decepticons. El modo robot y el modo alterno están muy cerca del modelo original de animación de la G1, de ahí que me fascina tanto. Y presenta una transformación bastante interesante. También tenemos tomas de comparación junto con otras figuras de la serie Estudios del 86 para todos aquellos que se pregunten el tema de la escala. Pondré varias imágenes en cuestión y sin lugar a dudas desconozco cuándo va a salir a la venta. Pero yo creo que para finales de año, yo calculo que para después de verano ya entrada la campaña de Navidad. Personalmente me parece una figura brutal, fiel reflejo del personaje que representa de cara a lo que vendría a ser la línea G1, que es la que tanto nos enamoran sobre todos los coleccionistas de hueso colorado, ¿no? De la vieja escuela en el cual creo que pertenezco, ¿no? Preciosa la figura. Los colores verde, amarillo, este mostaza maravilloso, me parece brutal. Decir que en su modo alterno, en vehículo, es clavado al Jeep, ese maravilloso que vimos en la serie ochentera, de verdad. Una figura que se va a vender muy bien por todo lo que representa y a los hechos me repito. La calidad está fuera de toda duda, sobre todo teniendo en cuenta que pertenece a la serie de estudios del 86. Yo tengo aquí al amigo Perceptor y tengo que decir que es una maravilla. Y sin lugar a dudas se los recomiendo encarecidamente. Y ya no solo este, sino todos los de la línea del 86 que están espectaculares. Y bueno, no cabe duda que este amigo Brown se viene aquí al búnker de recoil. Evidentemente teniendo en cuenta su disponibilidad, pero verlo en las tiendas físicas. De hecho, no me cabe duda que Hasbro con Transformers siempre son benévolos en lo que a la distribución se refiere. Y tenemos bastante material de Transformers en todas las tiendas, ¿no? Con lo cual, este se viene al búnker de recoil sí o sí. Más teniendo en cuenta su relación calidad-precio que no creo que yo calculo que va a costar entre 20 y 25 euros como mucho. Evidentemente cuando lo vea en tiendas y demás se los comunicaré para estar más pendiente de ello. Lo dicho, Brown, una figura Transformer realmente brutal que recomiendo encarecidamente. Y bueno, vamos a seguir, ¿no? Porque sin lugar a dudas vamos a pasar con los chicos de NECA. Y es que hay tantas noticias, queridos amigos, que podría dedicarles un vídeo a ellos solo de dos o tres horas. Evidentemente así las últimas novedades ni más ni menos son las exclusivas, ¿no? Que van a ser reveladas para este San Diego Coming Con. Recordemos que es en agosto. Se ha hecho locución ya, lo que vendría a ser, se ha revelado lo que vendría a ser ese 4-pack o 4-pack de nuestras queridas tortugas ninja. Que, vamos, son espectaculares. Con ese traje maravilloso de samuráis que han sido revelados que si lo hará dudas no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, tenemos en cuestión el 3-pack de samuráis, vale 150 dólares. También tenemos la criatura de la laguna negra que va a valer 30. El Alf, que es la figura de ese personaje maravilloso de los años 80 que vale 40 dólares. Los Grembleys 2, lo que vendría a ser Showgear Greta, 50. Y lo que vendría a ser Tortugas Ninja, el secreto de Ozzy Keno con Scooter, ¿no? Lo que vendría a ser ese personaje maravilloso del cual les voy a hablar también ahora. Que a mí me parece espectacular lo que vendría a ser. Me parece un poquito caro 100 dólares. Pero bueno, la figura en cuestión es The Secret of the U.S. Keno. De exclusivo del San Diego Coming Con. Este verano, NECA ofrece una oferta totalmente maravillosa en honor a Keno. Interpretado por Ernie Reyes Jr. De las Tortugas Ninja, de la segunda película, ¿no? Este juego temático, lo que vendría a ser este diorama, pertenece al personaje en cuestión que hace de repartidor de pizzas, ¿no? Roy Pizzas. Está empaquetado con una caja Roy Pizzas incluyendo una camiseta unisex. El típico pack de lujo, ¿no? De coleccionismo. Un imán, un llavero, una postal y una figura de acción con el scooter. La verdad que les pondré unas imágenes aquí porque, si lo hará dudas, no es para nada descabellado. Me parece precioso el pack, ¿no? La moto es maravillosa, a escala 6 pulgadas, por supuesto. El empaquetado también es el típico pack de una pizza para llevar. Y las Tortugas Ninja, la verdad que son muy bonitas y se ven perfectos con la figura en cuestión. Aquí les dejaré unas imágenes para que ustedes decidan si vale la pena o no. Si lo hará dudas, hablar de NECA y las Tortugas Ninja, hablar de una colección realmente brutal. Recordemos que este año se celebra el 30 aniversario de las Tortugas Ninja y todavía es pronto para todo lo que se nos viene encima. Siempre hablando ya no solo de NECA que tiene la licencia, sino de la propia Playmed. Que nos va a inundar todas las tiendas especializadas y jugueterías con todo producto y merchandising de las Tortugas Ninja. Siempre hablando de la línea vintage de los maravillosos años 90. Que si lo hará dudas, a mí en particular me parecen geniales que reediten todo lo vintage. Más teniendo en cuenta que tienen los moldes clásicos. Con lo cual, por la parte que me afecta, intentaré ser fuerte. Seguramente pille a lo mejor lo típico, las 4 Tortugas Ninja vintage y alguna cosita más. Y bueno, vamos a seguir porque los chicos de Maffarling Toys no se quedan para atrás y estuve echando un vistazo para ver qué noticia. Porque vamos, Maffarling Toys otra cosa no, pero saca figuras de acción todas las semanas, miles de versiones de Batman. Siempre orientado a lo que viene a ser el universo de DC que no es moco de pavo. Y en particular me tengo que quedar, así en resumidas cuentas, porque si no tendría que hablar otras 3 horas de Maffarling Toys. Con la versión de 7 pulgadas del amigo Page Puncher Batman. Lo que vendría a ser la versión de ese multiverso. Vendría a ser la versión cavernícola, por decirlo de alguna manera, de nuestro murciélago favorito de Batman. ¿Y por qué lo recalco? Decir que el precio va a ser sobre los 30 euros más o menos. Y tengo que decir que lo recalco porque bien podría ser una figura totalmente compatible y customizable para nuestros queridos másteros de Universe Revelation o New Eternia. De ahí a que lo recalque, voy a poner aquí algunas imágenes. Me quedo a la espera de sus comentarios referente al tema. Yo veo la figura muy customizable y muy adaptable. Si lo pones con el Shabbat He-Man de Revelation, no queda para nada, no desentona para nada. Y lo que hace es agrandar más si cabe nuestro multiverso de figuras de acción en lo que a Masters of the Universe Revelation o New Eternia se refiere. En lo particular, me parece un Batman brutal y que, como dije, teniendo en cuenta lo tan de moda que está lo de los multiversos, bien puede ser un crossover maravilloso con másteros de Universe en la pre-eternia que tanto nos apasiona. Pues la verdad, y poco o nada puedo decir de la calidad de McFarlane Toys en lo que a figuras de acción se refiere. Recordemos que son unos especialistas en hacer este tipo de figuras así en plan monstruos. Y este Batman es precioso. Ahí les dejaré unas imágenes para que juzguen ustedes mismos por dicho personaje. Y me quedo a la espera de sus comentarios, a ver qué les parece. Y bueno, vamos a pasar con nuestros queridos G.I. Joe. Tengo que decir que, bueno, hablar de G.I. Joe, clasifique series en pulgadas, que es ahora mismo lo que nos está surtiendo, entre comillas, los chicos de Hasbro en su Hasblab, es hablar de figuras de acción realmente espectacular. Pocas noticias han surgido de G.I. Joe en los últimos días. Lo único interesante es que, bueno, el tema del Hasblab está paradísimo. Se ha descubierto ya, lo vendría a ser el primer tier que es ni más ni menos que Glenda, del cual les hablé en el último directo sobre en el blog dedicado a G.I. Joe. Y nada, simplemente decir que eres amigo, que la cosa está muy estancada, no ha subido. La gente está muy preocupada, no sabemos si va a llegar al siguiente tier para desbloquear la siguiente figura. En fin, lo que vendría a ser la tercera. Si mal no recuerdo, se especula mucho de personas en cuestión, mucha gente dice que es Hawk, el General Hawk. No lo sé, yo tengo, se rumorea que puede ser Airborne, otra versión de Duke, en fin, no, no lo sé, no lo sé. El caso es que tiene que ser una figura muy representativa. Yo opino que debería ser a lo mejor Crazy Leg por todo lo que representa, siendo un paracaidista también, al igual que Airborne. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? Mi apuesta es que es Crazy Leg o piernas locas, ¿no? Para lo que lo conocimos aquí en España. Y nada, simplemente eso es lo que quería comentar en lo que a G.I. Joe se refiere. Dicho esto, vamos a pasar a lo que vendría a ser las novedades de Masters of the Universe, que no son pocas. Poco o nada puedo decir, ¿no? De lo que vendría a ser este maravilloso Skeletor Deluxe. Estamos hablando de una figura de escala 1.6, de los chicos de Mondo, ¿no? O sea, hablar de Mondo es hablar de la máxima expresión en lo que a su escala se refiere. O por lo menos yo lo veo así. Me parece impresionante lo que están haciendo con el universo de Masters of the Universe, o amos del universo, ¿no? Y en esta ocasión, queridos amigos, nos están dando un 3 en 1 brutal con Skeletor, vamos, en toda su expresión. O sea, tenemos el pack Costa de varias cabezas opcionales. Podemos armar o combinar la figura de Skeletor y hacer el garras diabólicas, el battle armor. Podemos incluso hacer esa versión de Skeletor que tanto me fascina, que es ni más ni menos que el Skeletor Dragon Blaster. De hecho, el dragón es espectacular. Aquí les pondré algunas imágenes sobre el tema. Y sin lugar a dudas, me parece la perfección en lo que al personaje se refiere. Estoy viendo ahora mismo la imagen del Skeletor Dragon Blaster. Ese efecto como que lanza veneno a través de lo que vendría a ser la boca del dragón, luchando aquí con el Battle Armor, perdón, con el Thunder Punch He-Man. Y sin lugar a dudas, el que coleccione esta línea de figuras de acción de mundo basada en Masters of the Universe, tiene que estar alucinando en colores porque la calidad está fuera de toda duda. Y tengo que decir que, bueno, algunos detalles para ir terminando sobre el tema. Es el siguiente, va a valer 260 dólares. Decir que ya están los prepedidos a partir de hoy, día 20. Se abren las preorden para dicho personaje y tenemos hasta el día 30 de junio del presente mes. Con lo cual, se pueden dirigir a la tienda de mondoshop.com y hagan su preorden, por supuesto, haciendo la del previo pago de 260 dólares, aparte de gastos de envío. O sea que la tontería se te va a montar en 300 dólares la figura en cuestión. Así pues, para todos esos que coleccionan esta línea en cuestión, yo en lo particular no he caído. Este personaje se me pasa ya de presupuesto porque con dicha cantidad creo que puedo hacerme con muchísimas figuras de acción. Pero una cosa no quita la otra. Estamos hablando de que este personaje es calidad por los cuatro costados. Y bueno, seguimos hablando de Masters of the Universe. Y tenemos, como no podía ser de otra manera, les pondré aquí algunas imágenes y vídeos de lo que vendría a ser la versión de Masters of the Universe exclusiva de Target del amigo Sluge Head en New Eternity. Tengo que decir que la figura en cuestión tiene un precio de 33 dólares en el mercado Yankee, con lo cual aquí en España háganse la idea que va a rondar los 40 euros. O incluso puede que los pase, no me parecería descabellado en ese sentido. Y hablar de Sluge Head es hablar de uno de esos villanos de la línea de New Aventure, de Masters of the Universe, de Orohima, de cuando se fue al espacio. Todos recordamos esos dibujos que a mucha gente no le gustó, a mí en particular tampoco me gustó. Pero sí tengo que reconocer que sus figuras de acción, sobre todo de la línea Classic, me enamoró. Y estas en cuestión de New Eternia, de Masters of the Universe, Revelation, Masterverse, me tiene enamorado. Tengo que decir que me parece un acierto genial que lo hayan sacado. Le aporta un soplo de aire fresco a lo que vendría a ser a nuestra colección de Masters of the Universe. Y por supuesto, yo en la medida de lo posible creo que me haré con ella. Porque más que nada, en su momento tuve la versión Classic. La vendí por motivos ajenos a mi voluntad. En el sentido de que, bueno, no vienen a cuento. Un momento de debilidad. Me deshice de la figura y ahora me arrepiento mucho. Pero aquí viene Matel a subsanar ese agravio que tuve hacia... Que hice ese momento de debilidad. Y me trae esta maravillosa versión que está brutal. Que encima tenemos la opción de ponerlo con los accesorios, con los brazos. Como si fuera un tentáculo ahí, un medio pulpo. De verdad que la figura es brutal. Y sin lugar a dudas yo creo que es digna de hacernos con ella. Aquí les dejaré un pequeño vídeo en cuestión. Que subí en mi cuenta de Instagram. Y algunas imágenes del personaje. Seguimos. Y para ir terminando, creyos amigos. Pues se viene. Lo que vendría a ser un personaje que de verdad no entiendo por qué ha tardado tanto en salir a la venta. Que es ni más ni menos que la versión del Príncipe Hada de Revelation. Tengo que decir que la figura en cuestión va a valer sobre los 25 euros. La tendremos evidentemente en todas las tiendas especializadas. Y jugueterías. De eso no me cabe duda. Porque se distribuirá muy bien. Y la verdad que la figura en cuestión me parece genial. Un fiel reflejo del personaje que representa de la serie de Netflix de Revelation. Y sin lugar a dudas yo creo que viene a cubrir esa vacante dejada por esta figura. Y yo creo que se va a vender muy bien. Aquí vemos que hace alocución a la web que pertenece. A la de Clam-Chan. Skeletor versión Horda. Que está muy guay. Yo creo que me voy a hacer con él. Clam-Chan lo dudo mucho. Pero el amigo vuestro. Skeletor van a caer sí o sí. Y el amigo Príncipe Hada pues sin lugar a dudar. Independientemente de que la figura esté muy bien. No creo que me haga con ella. Porque ya tengo la versión de Masters of the Year of the Year. Aquí les dejaré otro pequeño vídeo y algunas imágenes sobre la figura. Y me quedo a la espera de sus comentarios sobre ello. Y bueno queridos amigos. Con esto vamos finalizando este pequeño vídeo Rebium. Que con la tontería se me ha ido a 20 minutos. Madre mía. Que 20. 22 minutos. Pues nada queridos amigos. Poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este vídeo de novedades. Denle like. Compartan con los amigos coleccionistas. Y como siempre suelo decir. Disfruten de sus colecciones. Yo soy Recoil. Me quedo aquí en el búnker de Recoil. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Lo que llegue primero. Chao chao. Ser felices. Chao.